Domingo 12 de mayo, volvemos a hacer historia, la historia, llega la recepción más aplastante, la poderosa fraternidad artística y cultural, Morenada Real Urcupiña, gestión 2019, junta de ex pasantes con fe y devoción a la mamita de Urcupiña y Copacabana, Ramiro Sarabia y señora Estela Abogado, José Ponce y señora Rosalía Sarsuri, Guillermo Rafael y señora Victoria Solís, Alma Vida y Corazón junto a Mary Sarabia, tiene el agrado de invitarles la primera gran recepción social de la poderosa fraternidad Real Urcupiña de Buenos Aires, Argentina, que iniciará con una misa de salud a horas 9 a.m. en nuestra catedral de Urcupiña situado en Narana Gyori 4901, para luego partir en caravana folclórica hacia nuestro mega escenario el gigante de la salada. Saludamos a todos nuestros fraternos, nuevos y antiguos bloques, caballeros y señoritas guías, princesa reina de reinas y cholita paya, fundadores, directorio y ex pasantes. Estaremos amenizados al compás de las mejores bandas de Argentina, Impacto Real Magistral, Real Expresión, de Bolivia Intercontinental Popó, Espectacular Bolivia. Y esta será nuestra gran flamante cartelera 2019, Chila Hatun. Hola amigos, nosotros somos el grupo Chila Hatun. Y este 12 de mayo estaremos con nuestros hermanos de la morenada Real Urcupiña. Los esperamos. Dime, dime corazón, ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón, ¿Por qué te alejas de mí? Te apagaba en mi cita, pita y cinturita, te entregué en mi corazón. Tú lo abandonaste y lo que sufraste a mi pobre corazón. ¡Chambao! Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Palmas arriba Los dos chamones de la barca Pasamos desde un punto Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Con ausencia es lo que me mata ¡Eclipse! Hola gente linda de Buenos Aires, Argentina Les salve al vocalista Eclipse Eduardo Valdezama Para invitarles este domingo 12 de mayo a la gran fiesta Junto a la poderosa morenada Real Urcupiña No nos falle, junto a los pasantes de moda, los honorarios, los fraternos Esa fiesta totalmente original Porque está con un grupo original Eclipse, Eduardo Valdezama ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo pasaste sin escenario! ¡Toma todo! Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decirte a ti ¡Más fuerte! Hoy llevo la tristeza en mi corazón Porque te sientes sola si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¡Más fuerte! Será que no me quieres, te siento tan vacía En vano yo espero, diga que te cuento En vano yo espero, diga que te cuento ¡Valeno! ¡Virgencita linda de Urcupiña, bendicemos siempre! Que nuestra feria no muera Que viva por siempre Amigos de Buenos Aires, somos el Grupo Valero Y este 11 de mayo hasta el 14 estaremos participando Con la Real Urcupiña, la mejor morenada que tiene Buenos Aires, Argentina No te olvides, te lo dice tu Grupo Valero Y otra vez, Valero De nuestra pasión, de nuestro amor Nada queda, ya no quiero vivir Que andas presumiendo tú, que has ganado Que andas por las calles, orgulloso de la mano ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es, la sobra que he dejado Sabor, sabor y con más sabor Queridos hermanos bolivianos allá en Argentina Les saluda Wilson Morales, vocalista del Grupo Sabor, sabor, con más sabor Un saludito muy especial para la fraternidad morenada de Urcupiña Con ellos estaremos muy pronto allá Haciéndoles bailar, haciéndoles cantar toda la buena música de este grupo Sabor, sabor, con más sabor Sabor, sabor, con más sabor O sea que, wow Sonido más Muchas gracias al sonido Tú me vas a alejar de un placer y de que llego Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Ella se escuchó con ocho hombres Y yo me dejé en mi piel atrizándome Yo me atrápule a la opinión La repandilla Loquito por ti Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Traigo una rosa Traigo una rosa en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío Grupo Femenino Bolivia Como si el viento adivinará De la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia desesperar Vuelve mi lento a caer Abrazando está mi superdad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Adrián y los dados negros ¡Estos son los dados negros! Hoy temprano al correo vi A recoger garganta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Los chicos de la vía ¡Vuelalo! 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 ¡Me abrigo a vos! Mis amigos me decían Que algún día pasaría ¿Cómo fui a echar de menos? ¡Qué tonto soy! La magia del show Sagitario Show Y las divertidas por amor Y muchas sorpresas del momento Poderosa fraternidad artística y cultural Morenada Real Urcupiña Gestión 2019 ¡Gracias y nueve!